¡Todo el mundo da palmas en Albacete! No sé si quedan amigos ni si existe el amor Si puedo contar contigo para hablar del dolor Si existe alguien que escuche cuando va al zorajo Y no sentirme solo Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mar domine tus horas O que toda tu risa te gane ese pulso al oro Puede ser que lo malo sea hoy Voy haciendo mis planes Voy sabiendo quién soy Voy buscando mi parte Voy logrando el control Van jugando contigo Van rompiendo tu amor Van dejándote solo Muy solo No sé si vives solo No sé si vives solo No sé si vives solo Algo puede mejorar Algo que pueda encontrar Algo que me dé ese aliento Que me ayude a imaginar Y yo lo quiero lograr Ya no quiero recordar Hablé tiempo hasta el momento Que me ayude a superar Que me ayude a superar Que me ayude a superar Canta Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mar domine tus horas Y que toda tu risa me gane ese pulso al dolor Puede ser que lo malo sea hoy Conmigo Mucho más, amigos Mucho más, amigos Mucho más, amigos Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mar domine tus horas O que toda tu risa me gane ese pulso al dolor Al dolor Algo puede mejorar Algo que pueda encontrar Algo que pueda encontrar Que me ayude a imaginar Y yo lo quiero lograr Que me ayude a ser que la vida me guíe hasta el sol Que me ayude a ser que la vida me guíe hasta el sol